Vamos a echarle ritmo y sabor Vamos a bailar dice Que bonito acordeón Suave, suave Venga el sabor dice Que llore el acordeón Que llore el acordeón Chibonajera Vámonos dice Pocho Déjense pisos al lado Bueno, aquí es el éxito Oscar Pazano Vámonos con el sabor dice Que bonito cumbia Con el sabor dice Del asesino de Toluca Que bonita guacharaca Escuchen el acordeón esta noche Ritmo Ritmo suave dice El que sea, el que sea Son tres Vámonos Muévete mamita, mueve la cinturita Que bonito, que bonito Con un ritmo sexy, darte una vueltecita Muévete mamita, mueve la cinturita Con un ritmo sexy, darte una vueltecita Venga el sabor dice Dice Somos enfermos pero no desde el SIDA Ya llegaron al barrio De Santa Cruz Y Yocla Y Puebla La más reconocida De la organización UDG Esta noche para el cacahuate Para Juan Para el chote Vámonos con el sabor Ritmo Para el cheta Ese juicio Ese animalón y el malo Ese pato Para el cheta y César Ahí está Marjo Islán Para el duende Bambi Miguel y Gildones Para Marcos Ese cariño, ese sonrillo El corona es el catos Toda la banda UDG Esa noche siempre con el asesino de Toluca Regálale sus sueños Chibana Gerard El trailero aquí es como del kibur Venga el sabor dice Y se de su casa salieron y en la calle se conocieron Las 94 De la SANS Así se pusieron Y nos escuchan desde Nueva York Con el famoso Salen chistas Para Pancho Chucho Ese calamardo y Omar Desde Nueva York Estados Unidos Siempre con el asesino Regálale su sello Chibana Gerard El trailero aquí es como del kibur Venga el sabor dice Dice mañana la presencia de Fania 97 Allá en San Juan Del Valle No vayan No, no, no vayan No vayan a faltar Venga el sabor Siempre invitados, jamás igualados Niños sin amor Los más sonados Para Chombrus Para Circo Lobos Para el Calle del Pinky Spick Niños Pajaros Hola mi gente de San Andrés Presente soy Regálale su sello El trailero aquí es como Baking War ¿Cómo dice? ¿Qué sabrosa? ¿Qué sabrosa? Dible Caller y Escopeta Todas las de las seis Oriente Todo se le respeta Para el famosísimo Beto Chipote Escucho Para el Tormillo y el Gordis El Gordito Para Chene Chene de Santiago Palomamosísimo Calice Siempre con quien? El trailero aquí es como Baking War Un abrazo Muevete mamita Mueve la cinturita Mueve la cinturita Con un ritmo sexy De una vueltecita ¡Qué bonito sabor! Mueve la cinturita Con un ritmo sexy De una vueltecita Mueve la cinturita Con un ritmo sexy De una vueltecita Eso no se escucha el sabor Sí señor ¡Va pa' ¡Eh! ¡Adiós! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? El trailero a Disco Móvil King World